Partido flojito, más allá de ese gol bien anulado, el remate de Mier al travesaño, los últimos minutos de América que trató lo que no hizo en los primeros instantes del encuentro. Lo que yo no concibo, señor Irmán, es como un equipo que es mejor en el torneo, que está jugando contra el sotanero y que durante 40 minutos o más de 40 tuvo un futbolista más en la cancha, no sea capaz de tener alguna variante. Eso yo no lo concibo. Sí, me parece que termina acumulando muchos delanteros, ¿no? En el segundo tiempo, Marcelo Michel Leaño y pocos futbolistas que le pudieran llevar las pelotas al área a estos jugadores. No termina por hacerle daño a la América teniendo un nombre más en la cancha. Yo no sé quién estuvo peor, si el América que sigue sin ganar y sin mejorar, o el Guadalajara que no fue capaz de ganarle al peor de la tabla con un nombre menos todo el segundo tiempo. Pues es que esa es la respuesta, Aronjo. Porque en el papel, en el pronóstico, en el presupuesto, Guadalajara era el favorito y tenía que derrotar. Y luego todavía, si todo el segundo tiempo prácticamente lo juegas con un futbolista mal, pues para mí está peor el Guadalajara. Entiendo la situación de América, que está en el sótano, que no mejora. Algunas cositas ahí, destellos del tan ortiz como esa jugada en el corre, donde todos van a apretar en la línea de gol al guardameta. La intención mandando a Jonathan Dos Santos de inicio, al ayuno otra vez ubicándolo de lateral. Algunos momentos, pero no demasiado, ¿no? Cambió el dibujo táctico. Sí, sí, cambió. Ahora juega 4-4-2, o por lo menos así lo hizo desde el arranque, con dos contenciones. El caso de Jonathan Dos Santos, como bien lo mencionabas. No termino por entender lo de Fidalgo, ¿no? Los contenciones Jonathan y Richard Sánchez, siendo Richard Sánchez más un volante mixto. No termino por entender lo de Fidalgo, que quedó de manifiesto y comprobado y confirmado en la época o en la gestión de Santiago Solari, que cuando juega por fuera, termina extraviando, ¿no? Sí, 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 se pierde. Se pierde, se diluye. Por naturaleza, él siempre va hacia adentro. Es correcto. Y lo utiliza en un 4-4-2, pegado por la banda izquierda, por fuera, el tan ortiz. Cuando tienes a Lainez, que te puede rendir mucho mejor en esa posición. Sendejas, lo pone por fuera, ¿no? Por derecha. ¿De verdad está tan mal Otero? Ahí está la respuesta otra vez, ¿no? De verdad está tan mal Otero. Y lo de Viñas, finalmente alguien, o sea, hace justicia, ¿no? A tanto trabajo. Viñas, me parece, tenía que ser el delantero titular hace rato del conjunto de las Águilas de la América. Decide jugar con dos puntas el tan ortiz, que la verdad le sirvieron de poco o nada. Durante los primeros 45 minutos, porque no tuvieron una jugada clara de gol. Sí, es verdad. No generaron muy, muy, muy espeso ese partido. Difícil, difícil de digerir. Escuchamos reacciones de los técnicos de ambos equipos y ahora lo platicamos. Se jugó realmente como es un clásico. Para mí fue un partido antes de la expulsión de Johnny y después otra, con muchas situaciones de goles de ambos equipos. Jugar 38 minutos con un hombre menos, sabiendo que el clásico es muy importante. Creo que los chicos tuvieron un esfuerzo a destacar. Me enorgullece como entrenador el grupo que tengo y el entender el juego que pudimos hacer y salir con un empate que creo que está bien y está justo. Intentamos, tuvimos dos postes, tuvimos aproximaciones, tuvimos llegada, no la concretamos, no supimos aprovechar la superioridad numérica de tener un hombre de más en el campo y es un punto que nos sabe a poco porque las sensaciones de que merecíamos más y queríamos darle más a la afición. Esa es nuestra asignatura pendiente. Lograr el equilibrio para poder ser muy sólidos a nivel defensivo pero también contundentes. Y eso vamos a trabajar y ya estamos pensando en el clásico tapatío donde buscaremos lograr esa victoria que nos permita encontrar el equilibrio. Bueno, primera vez que no pierda América como último lugar enfrentando a Chivas. Repasamos otros resultados en la 46-47, derrota 3-0, la 50-51, 2-0. Clausura 2008, perdieron 3-2 en el Clausura 2022, este empate a cero. Dice el técnico de Chivas, merecíamos más. Quizás sí porque hubo un equipo que propuso más en el terreno de juego que fue Guadalajara. Tampoco demasiado, ¿no? Yo sigo insistiendo y ahí también lo reconoce el año. No supimos aprovechar esa ventaja numérica, pero si no la saben aprovechar, la responsabilidad de quién es. Para mí parte del banquillo. Hoy Guadalajara, y lo digo con todo respeto para Marcelo Michelaño, hoy carece de un real estratega. Un hombre que te ofrezca una variante, una solución, que tenga mejor lectura de partido y que se anime. Entiendo que mandó a Saldívar, que mandó a Macías, pero no hubo alguna modificación que te generara un espacio, que hiciera fácil el dos contra uno. Yo no vi algo que viniera desde el banquillo, Mau, en serio, donde el técnico dijera, ya vi esto, ya lo entendí, va por acá. Yo no lo veo. Sí, sí, sí. Parece que ayer lo único que viene desde la banca es acumular esa cantidad de delanteros, pero pocos futbolistas que le llevaran las pelotas, tanto a Macías como a Saldívar. ¿De verdad el Guadalajara está para seguir jugando sin un 9 nominal desde el arranque? No, lo pregunto porque en el segundo tiempo no vi bien a Macías. No. Esa es una realidad, pero me parece que Saldívar podría ser titular. Correcto. Sí. O sea, como que el Guadalajara no está tampoco para darse o para ponerse esos moños, ¿no? De decir, no, juego sin 9 nominal. Bueno. Bueno, el tema es que lo ha hecho ya estando en esa posición, el que tú me digas, el chicote, ángulo, o sea, sigue siendo, yo le llamo una, puede ser una idea del técnico, una intención, para mí es más una necedad, ¿no? De tratar de inventar algo donde no hay necesidad de. Ahora, ¿no se tarda en ingresar el chicote? Muchísimo. Muchísimo. Creo que son ciertos detalles que le podemos ir cuestionando a Marcelo Michele Año. Me parece que sí la sensación para el Guadalajara de ayer es mala, como lo dice el propio Marcelo Michele Año, y no solo mala, ¿no?, sino con más sensaciones de derrota que de haber rescatado un punto. Insisto, estabas jugando ante el peor de la tabla, tu acérrimo rival era para aplastarlo y pisotearlo. Y lo tenías ahí en bandeja de plata, ¿no? Lo tenías como para poder hacer algo más. Malas noticias para Guadalajara con la lesión de Olivas, un futbolista que venía trabajando bien, que se había ganado el puesto. Desafortunadamente, le cae sobre esa rodilla Roger Martínez sin intención, evidentemente, no se ve bien. Habrá que esperar los resultados médicos de esa resonancia magnética. Más allá que regresó al banco, no se ve bien. Ojalá que no sea algo de gravedad. Pero cuando parecía que había encontrado con Mier y con Olivas algo de seguridad que no había tenido Guadalajara en la parte baja, otra lesión, ¿no? El pollo briseño ingresa bien, pero insisto, es que América no te generó demasiado peligro, salvo los últimos minutos que mencionabas. Sí, lo del pollo briseño, yo lo que siempre he cuestionado, me parece muy revolucionado desde que ingresa al terreno de juego, ¿no? Y muy pronto le sacan la amarilla. Y que un central ya juegue con la tarjeta amarilla en la cabeza, lo limitas. Tendrá alguien que hablar con el pollo briseño para decirle, baja tantito las revoluciones, baja tantito las revoluciones para que puedas jugar a un mejor ritmo y no te expongas tanto. Porque de todas, todas queda expuesto el pollo briseño. Sí, es verdad. Ahora, hablando, hablando de lo que, del otro lado, ¿no? De lo que hizo, de lo que dejó de hacer América, yo sí veo una América que parece estar resignado a perder el torneo, ¿no? A tirarlo. ¿En serio? Yo así lo veo. En lo que llega el Arcamón, pues que pase lo que pase. No, yo no sé si va a ser el Arcamón. Yo no estaría tan seguro de que va a ser el Arcamón. ¿En serio? Bueno, pero alguien tiene que llegar. Lleva delantera, lleva mano al Arcamón, pero de aquí a que llega alguien, ¿cómo dices? O sea, lleva mano al Arcamón. ¿Es información? Es información. O sea, tú puedes confirmar. Ya hubo contactos, ya hubo pláticas, no hay nada todavía cerrado. Pero sí, existió un acercamiento, eso lo sé. ¿Por parte quién? De ambas partes. ¿Pero quién hizo el contacto con él? América y el Tecnico. ¿Quién? No sé quién fue. ¿Alguien de esta directiva? No sé si de la nueva. Es que, es que ahí, ahí radica el tema. Ahí radica el tema, porque si el que hizo contacto con el Arcamón fue Baños, pues fue un contacto estéril. No va a servir de absolutamente nada. ¿Eso es información? Pues un poco sí, parte. Un poco sí. Parte. Parte de información. Esa es la realidad. Porque hoy, hoy todos hablan del Arcamón. Bueno, América para mí, para empezar, hoy no tiene el plantel para tirar un torneo. No, de acuerdo. Ni para ser último. Y en el sistema de competencia en el que vivimos, me parece que le daba tiempo, o le da tiempo a América, para corregir el camino. Pero con Ortiz. Porque esa es otra. Estás haciendo una apuesta por un técnico que llegó hace 15 días a la institución que no ha sido comprobado como entrenador. Yo no puedo responsabilizar al Tano. No, 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 de acuerdo. O sea, el menos culpable de todo lo que está pasando es el Tano. Pero entonces, ¿por qué pones al Tano? O sea, si estás pensando en salvar lo que resta del torneo, en lo que llega a tu definitivo técnico, ¿no vas con alguien de experiencia en estas situaciones? ¿Alguien que haya actuado en el pasado como bombero? ¿Y te vas con alguien sin experiencia en el máximo circuito en México? Sí, el tema es que por el que vayas te va a pedir mínimo un contrato de un año. Mínimo. ¿Quién sabe? Mínimo. ¿Quién sabe? ¿Un bombero? Bueno, con Guadalajara no pasó así con Tomás Hoy. ¿No le dijeron cuatro o seis partidos? No recuerdo la cantidad. Y luego vemos. Pero en América, ¿a quién le puedes ofrecer eso? Hoy, hoy, rápido. ¿Cuántos técnicos no quisieran hoy dirigir a la América? ¿Cuántos no quisieran? Muchos. El tema es cuántos te van a sacar del problema. Pero, papito, esto es lo que hay, vas con tu hermano, hermano, le dices, son ocho partidos, siete partidos, no hay más, y luego vemos. El tema es que tienes que encontrar el perfil o el personaje ideal para sacar a la América de este problema, que es lo que requiere. A América no le basta con poner a prueba un técnico para dar puntos. Entonces echamos a la basura el torneo. Porque en aquel entonces, lo que dice Tomás Hoy, lo que necesitaba Chivas era sumar puntos. De acuerdo. América no. América no necesita sumar puntos. Pero no puede ser último. América necesita ser campeón. América necesita llegar lo más lejos que se pueda en un torneo. No le va a alcanzar a este torneo. No le va a alcanzar. Hay que meter al equipo a repechaje. Es que le pudo haber alcanzado. Hay que meter al equipo a repechaje y ya. Es que me parece que ese es el pensamiento hoy de América. ¿Sí? Ya no va a alcanzar. Ya no va a alcanzar. Pero si alcanza. Tú ves la pabla y claro que le alcanza. Tiremos la toalla y ahí muere, ¿no? O sea, este es como gol gana. Me marcan el gol y me salgo. Así está América. No. Es que ese es el problema. América debió de haber actuado rápido para tener hoy, ya, ayer, ayer, no, ayer, al técnico que se iba a quedar por tres o por cuatro años, por el tiempo que se tuviera que quedar, que te sacara del problema y que no solamente te ayudara a sumar puntos. Es que no te puedes aferrar, es que no te puedes aferrar a un técnico que hoy tenga trabajo. No sé, yo sigo pensando y lo hemos hablado mil veces. Todos los equipos, todos necesitan un plan B, un plan C, un plan D. Claro, claro. Y al interior de América pasó la bronca y de repente dijeron, ¿y qué hacemos? ¿A quién le hablamos, no? Y rápido voltearon en cuapa, vieron la cancha cuatro, la cancha cinco y ahí está el Tano Ortiz que venga. Esa no es una solución. Para un equipo como América, esa no es una solución. No sé si de verdad voltearon así nada más a la cancha cuatro y dijeron, ahí está el Tano.